el momento que estabas esperando ha llegado junto a los dos máximos exponentes un lado caracterizado por las animaciones letales y por el otro lado las mezclas y la versatilidad totalmente profesional dj de ahí demostrando así su alto rendimiento hacia el público llega parqueando en el gueto da mixtape que fue que fue a fuego y la pregunta era es selecta miss pa cuando pa cuando el remix hoy estamos aquí sorreón jate pa y dj dyer tu sabes que lo que cual es la que puede ser copia vamos con ritmo puro reading tu sabes que lo que selecta cisna la parte del coweco es la que me gusta a mi la parte del coweco es la que me gusta a mi la parte del coweco es la que me gusta a mi ay 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 mira esto va a serio esto va a serio vamos parqueando en el gueto esto osea tu llama a tu pasiera a tus frenes tu caes pinta que esto va a estar serio sube el volumen un poquito mas sube el volumen ahí ahí esta cool y para ahí riquita vamos con calmita tu sabes ah como un carro en primera vamos en primera lao yo selector yo creo que tu me dispares rantan de plena rantan de plena manda hey como dice el vice paver como dice el vice paver todos los barrios todos los guetos yo colón el west toda mi gente de tucumen yo lo andes villa esperanza city santa libra tu sabes que lo quiero los pinos oye ush tu me estas sorprendiendo papi tu me estas sorprendiendo ah que fue que fue a fuego este es puro pasito ahí puro pasito puro paso como es paver ahí ve ay Dios mio ay Dios mio oye lo que viene ah pura maquiñadera serpientes oye vuelan en el aire busca pública busco manes que te maquinen loco y estan al lado tuyo vive imaginándome vive imaginándome como dice el bosque paver como dice el bosque paver como dice el bosque paver yo no me pienso en nada menos que llore más que llore la tuya la mía o no vive imaginándome como dice el bosque tu amiente guadalupa you know yo no me pienso en nada tu amiente guadalupa no lo recession ay 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 yo obligado de arriba obligado obligado de arriba ese Víctor obligado obligado de arriba eso no es así he 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 así me gusta tú tienes que hacerme caso papi tú tienes que hacerme caso papi muchas letra muchas letra yo no voy a hablar Yo no voy a hablar Escucha Mete la mente Mete la mente Ush, belleza Belleza, bosqui Oye Escucha 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 Y aunque haya más Tampoco ya más estrecha Déjala, jorre, papi Déjala, jorre Déjala, jorre Domingueto Oye Yo no quiero ser noviecito Señor, amado, besito Ey, fuck up Ey No hay ni que decirlo ¿Ya tú sabías? ¿Ya tú sabías que había el pulo? No hay ni que decirlo Máximo respeto a la Martín hasta el cielo, ¿sí? No hay ni que decirlo Estos manes la botaron con ese remix La botaron Máximo respeto a todos los que participaron ahí, ¿sí? Big respeto de parte selecta Yo no quiero ser noviecito Son nada más de besito ¡Jesucristo, bendito! Estamos un garso y adicto Y no quiero venirme adentro ni rapidito Ya lo que quiero es que me digas, papi, te felicito Yo quiero hacerte el amor Quiero que el palmeiro Ah, que dice el palmeiro Viene la parte de los shoting Viene la parte de los shoting Ya Ush Yo le quiero mandar un abrazo, un beso A la madre del selecta, del selector, del DJ La madre de Day, tú sabes Un beso vieja, se le quiere de gratis No creo que este amor Selector Yo quiero más freno, papi 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 Calida Hey, ¿tú estás escuchando eso? Nada se parece a lo otro Nada se parece a lo otro No creo que ya la vida No quiero negar No me temes No me temes Dice que si uno es bueno, el otro es más criminal. ¿Es un doble play? ¿Un doble play? Yo sé que... Yo voy a que tú cante esa canción. Yo voy a que tú cante esa canción. Dale, mami, dale. Tú, tú misma, tú dale. Ahí. Dos días, dale, paga para meterle. Esos son los males que ellas prefieren. Solo pata y sexto y nunca te quiere. Estoy buscando un ayer. Que me sepa. Yo quiero un ayer que me quiera. Rántalo, rántalo, rántalo. Ya me están quemando mucho, loco. Selector, oye, copia. Aunque diga que de arriba, papi. Ush. Yo te digo una cosa. Yo respeto a todos los artistes. 507, Puerto Rico. Por esto, hombrecito, es bueno. Esto es Monster Audio. ¿Dónde están los mejores meses? Un bandolero, ¿dónde? Yo Monster. Audio y fotografía lo meore. The best. The best son the best. Y voy a seguir con mi tú. ¿Y con qué más, pa' ver? Y con su color. Este es un himno, un himno. Con mi tatuaje. Este es un himno. Pero anda, esto de la expresión. Oye, Ricky Ta'o. Y Ricky, y Ricky. Ustedes que baila, mami. Tú que estás ahí en tu ghetto. La que está vendiendo sao. La que vende pinta. Ja, ja, ja. La que huele a cigarrillo. Tú sabes que es ghetto, es ghetto. ¿Y tú los que voy en el lado? Oye. Viene la hora de los saludos. No se pueden faltar. No pueden faltar los saludos. Toda mi gente, Bella Esperanza, ¿sí? Yo Pitopa. ¿Qué dice el Fatih? Yo Listo, you don't know. Yo Roland Diez. Todos los males mirados de la librada, ¿sí no? Colombia. Ja, ja. El Néstor. Ey, tú. Ey, no se pa' qué chuchan. Y una llamadera. Una sola hueva, solo por. Y yo estoy más cool que el carao. No ando en na. No da na. ¿Cómo le dice el Buma? Ese es mi compa. Ese es mi compa Bossy. Ese es mi compa Bossy, Buma. Esto está empezando apenas. Así que tú estás a tiempo de llamar tu friend en el gueto. Parqueando en el gueto volumen uno. Selecta Cisla, selecta Cisla. La Jedi, la Jedi, la Jedi. Traducciones sorteicas 507.com Eso es pa' panamá.net Déjate de eso, loco. No se fíen de mí. ¿Tú te acuerdas, amor? Del pelo tranquilo. I let you fresh. ¿Tú te acuerdas? Ey. Yo te lo pleno de Mondo. Vámonos, de Commandos, de Mondo. Demono. Demono al revetí a Mondo. Demono. Boy, vale karış gusto. Uy. Y yo todo bien te coló. Todo bien te las ferias. Marco iris. Bambulek. Kien Euse. Ah. Me copia. Eh, donde está Ca-Fu. Yo sigo Gary Maledi Máximo Risford Uff Esto es algo impresionante Escucho a tanta frena junta Es un honor Es un honor ¿Cómo tú estás? ¿Te gusta el mix? ¿Te gusta el mix? Bueno, es que hasta ahí no te vayas ¡No te vayas! ¡Manda! Ay, Dios mío Todos los manes que se enamoran Las mujeres también se enamoran Pero las mujeres mienten Los hombres no mienten Los hombres no mienten Dios peluche Si te vas Entonces besos Pa' ver otra Cuando amanece Pasa el hombre Y me olvidé de otra ¿Qué pasó, Sasha? ¡Sasha la yella! Besos, mami Tú sabes, estamos reactivos Estamos reactivos, Sasha Y me olvidé de ti Este es puro ritmo Tú estás viendo Este es puro reading No la estás entendiendo No la estás entendiendo No la estás entendiendo Ah, bueno, sube el volumen Sube el volumen Ahí, ve Una tras otra Como Mestrayeta Venimos del Army Venimos del Army Los dios con mi franco tirador, ¿no? DJ Dair Mi selecta Sisla El hombre de Jeff Jeff ¿Quién es el área? Ese es bobo, loco Es un bobo En el área Cal fucking ex Es el apego un bobo, mami, loco Esto se va a descontrolar En pleno cumple mes En pleno cumple mes Imagínate Mujer borracho Después de la vida Imagínate Yo selector Yo, yo Clown to me, man Hasta Danity Yando el fin Ese manoflipo Oye 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 Tú qué estás haciendo Tú estás fregando Tú estás lavando Tú estás manejando Oye, tú estás metido Tienes que mover la cabeza así, ¿ves? Ah Ah, tú sabes cómo, ah Ah Estamos en el Parqueando en el ghetto Volumen Oh, no Viene más Vuelo danzar ¿Tú estás entendiendo Lo que dicen ahí? ¿Tú estás entendiendo? Selector, manda Oye Escucha Mételo oído Mételo oído 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 Eso está bueno Yo, amigo ¿Qué fue? ¿A acuerdo? ¿Qué fue, pa' ver? Ah, tu muerte pega ¿Tu muerte pega o qué? Exacto No te despega la mujer Tienes que respetarse Tienes que respetarse Tienes que respetarse Te levanta ¿No te acuerdas del Otsy Crew? ¿Tú estás pensando en el 62%? ¿Tú estás pensando en el schooliff? Sí Tú te acuerdas del Ozzy Crew Tome a interpelle, eso es pa' mello Tremendo futureing, tremendo futureing, ¿te acuerdas? Nada es de nadie en vida, llévatela, loco, llévatela si quieres Y a tu guía también Nada es de nadie en vida, que tú te puedes perder conmigo Pero no te, tu selector, yo quiero más feo con ventrilleta ¡Ah! ¡Foco! ¡Bombo Crater del Cell! ¿Ah? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres más pleno o qué? ¿Ah? Levántate, loco, parate, loco, llame a tus vecinos, llame a tus vecinos, sube el volumen Mi J.J.C. también ¡Luky! Estamos activos, tú sabes, ¿ah? ¡Selectas, Isla! Yo dije dónde ir Todo miente, pueblo nuevo, City ¿Ah? ¡Mita Wolf! ¿Qué es lo que es, chamaco? Yo Wiki No andamos en eso, no quiero eso Si la pierdo, no la volveré Tus viejos no saben que le grito a ti pa' su baby Que sigan soñando casarte con William Remy ¿Qué va? Oye lo que viene ahí, loco, esto es feo O sea, qué bombo No sé si tú gustas o gustas de mí Pero se afluta en tu cara ¿Cómo eres el banda, pa' ver? Yo, 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 yo Persatibilidad Tengo lo que voy a mentir Másimo respeto, 5 Garibaldes Capú, bantan Tú estás cerrando, ¿por qué? Tu eres un bong, buong, tu eres un bong Danzal Danzal, selector Danzal, selector Danzal Awanibumbo, clad, un, güey Awanibumbo, clad Awanibumbo, clad ¿No, no, eh? Yo te activo, ah Me gonna sing Yo te di, loco Volumen 1, selecta para cuando el mix, ya estamos aquí, ya estamos aquí Ahí ve, dao Ricky, dao Ricky, ahí ve, is, is Dale, 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 dale mami, dale si vamos, caro y lo gyro y rồi A él estáis Ramírez Díez Yo soy Héctor Yo estoy a que yo quiero más Plus, plus, plus Yo criminal Oye 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 Uy, ¿y van a ti? Dándole un boy show a mi nena consentida Cuando alguien entiende y me diga Que es mejor morir con la verdad Cuando yo me río Cuando yo me río por el tío Bravo Oh yeah Yo sé que tú sabes ¿Dónde está Josmari? La primera dama del DJ Josmari Fles, fles, fles Era la verdad Es que tengo tinta Mi camoza Esa música me gusta Esa música me gusta Y bastante Me gusta Runtan Así ve Yo les quiero mandar un saludo a Jenny ¿Tú sabes hasta dónde? Hasta Concepción ¿Qué es lo que es Mundiet? El Mopri Yo Lollipot ¿Qué es lo que es Titito? You don't know Selector Baby por lo que es tan puro ¿Qué es lo que hago en los 10? Raúl El Colo. Y el DJ de la vaina, ¿ya no? Yo DJ Paulo. El Paulinho. Todos los manes que son puros. Los manes que son serios de verdad. Hay pocos, pero existen. Ay, Dios mío. Yo, Brianis y Mikellis. Un beso, un abrazo. Mis dos muñecas, ¿sí? ¿Qué pasó, Nicole? ¿Cómo tú estás, Nicole? Yo. Yo miento el Corundú, sí. Yo voy a la ser. ¿Qué dicen, bro? Enemigos. Yo chorrillo Corundú. Balmaza. Patio Filipe. Galidonia. Lo que yo hablo. Lo que yo hablo. ¿Qué van a hacer cuando le jale el click? ¿Qué van a hacer cuando? Yo le jale el click. ¿Qué van a hacer cuando le jale el click? ¿Qué van a hacer cuando yo le jale el click? ¿Qué tú vas a hacer cuando? ¿Qué vas a hacer cuando? Yo quiero llevar el click. ¿Qué vas a hacer cuando le jale el click? ¿Qué vas a hacer whenever finge el sangre? No quiero yo porque lo es laюда. ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? A la tropa del mamacía, la media Rosmery y Mabel, bendiciones. Dios me la bendiga, tan bonita a ustedes, tan bonita a ustedes. El que hay hierro, mata, hierro, muele, esto se complica, ¿qué quieres? Te das la mano, te giras, man, hermano, fuercas la calle. Yo voy a aprovechar pa' mandar un par de saludos, claro. La gente quiere escuchar que los saludan, yo los voy a hacer. Si o no Nicole, Nicole, Javier, Javier Life, you know, DJ Javier Life. Tu ambiente lo pido en la Providencia. Obvias. Ey, ey, yo selector. Yo selector. Meclamos percusión. El obligado arriba, obligado. Yo no sé. Obligado. Obligado. Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel. Tú le dices así, ve. La rentatura pelinera. Te mire, mami. Ey, latimosamente. No se me dio, me decidió, te arrastras el premio Nobel. Tú le dices así, ve. Latimosamente. Latimosamente. Y dile a él que, si no se dio. Pero es mío. Pues porque se jodió. Es mío. Que ese culito es. Que ese culito es. Que ese culito es. Pero ese culito es mío. Mío, mío. Si no se dio. Pues porque se jodió. Que no se metan ríos. Vaya restaurante en la loma. Criminal. ¡Gracias! Estamos parqueando en el gueto ¡En el gueto! ¡Copia! ¡Puro reading! ¡Puro reading! Ritmo ahí Ritmo, 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 ritmo Ritmo, ritmo Yo soy lector Tú sabes que Yo estoy empezando a perder esto ¿Cuál es el Pacan? ¿Cómo dice el Pacan, Pablo? ¿Cómo dice el Pacan? O no pueden faltar los DJ en el distrito, ¿sabes? DJ Flash El Boyega ¿Qué dice el Nol? ¡Gyels! Estamos reactivos, tú sabes Tú sabes Tienes una mirada que me encanta, baby ¿Qué cosa más hermosa? Dice que cuando es buena se repite Cuando es buena se repite Te voy a regalar, mira, yo no hago esto Un triple play Te voy a dar un triple play Tres canciones del mismo artista Te la voy a regalar Donde salen los mejores ¿Qué pasa? Tienes una mirada que me encanta, baby Un triple play Te voy a regalar ¿Tú estás preparado? O sea, todos los fanáticos del bossa Tres del mismo artista One by one One by one One by one Oye No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y te no le gusta la casa Tiene una manera diferente De ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paz y vestida Tiene su propio refrán Escucha A ti que te gusta el bossa Baby, feliz de sus planes Deja lo que a ella no le va a regalar Una canción más Una más selecto del bossa Una más del bossa Yo te lo dije Hoy no veo mentira Yo no veo mentira Ey Llegó a tu casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en cuarentena Estamos en cuarentena ¿Y qué pasa en cuarentena? Yo paré en mi casa Quédate en tu casa Que el virus está feo Parqueando en el gueto 2020 Selecta Cisla ¿Qué dice Monarca? ¿Qué dice Monarca? Yo selector Manda Ahí está Triple play Tiene que tener el mismo artista Yo creo que te complacía Selecta Cisla Selecta Cisla DJ Dair DJ Dair Producciones Ortega 1507.com Quesopapanama.net ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo está la pinta? ¿Tan fría? Sube el volumen más Súbelo Súbelo Que lo que viene es salsa Definitivamente No te quiero ni peor Definitivamente Como yo, bebé De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Tú sabes, ah Solo una vez más Esto se va a dar Estamos en un poco a yeyesa Yeyesa, ahí, bebé Definitivamente No te quiero ni peor Un poco fresa Tú sabes que Estamos con Varias intensidades Arriba Diversión para grandes Y chicos ¿Sí o no? En el gueto hay de todo Chacalería Fresa ¿Sí o no, selector? ¿Ah? Ey 2020 Todo cambia Selector ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a ver Tú dices, dique Ya que sopa con el selecta Está fresita Pero el gueto hay de todo Hay chacalería Hay demencia Hay gente cool Este es para todo tipo De público Así que cuelos con calma ¿Ah? Tú estás escuchando ¿Ah? ¿Qué te dije? Oye lo que viene Estoy bravo Oye lo que viene Que yo estoy bravo ¿Ah? Mete la mente a la mente Y todo va a ser diferente Ese selector ¿Ah? Ve acá, Kuki 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 ¡Ah! Ey, yo qué te di a ti Yo qué te di a ti ¿Estás viendo? Tú querías cambiar Y que voy a poner otro mix Que dejaste esa vaina Loco, quédate ahí Parqueando en el gueto Quédate ahí Puro ritmo Ahí, ves Ahí Y Yo estoy bailando también Yo estoy bailando Yo estoy bailando Por otro tipo de burna Voy Y Riquitao, riquitao, riquitao Quédate ahí Que lo que viene es más plena Lo que viene es más plena Hacele esto ¿Ah? Oye Tan, tan, tan Coño TikToker en la casa Chucha, rantan, TikToker Esa es la moda Yo he visto guiales Hace 50 años Haciendo el coño Loco Y tan activa Que lo que es el lector ¿Ah? ¿Hay más por ahí? Uuuuuh Tú sabes qué Tú sabes qué Vamos a bailar así pues Tú tienes como 30 años Tú te acuerdas de esto 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 Da, da, da Riquitao, riquitao Riquitao, riquitao Esto es Monster Audio Donde salen los mejores mixers en vivo Hay la parte con la mecánica Lo mismo Lo mismo es más criminales Los remix más criminales Lo mismo es más criminales Ay, viste la mezcla Luego yo voy a seguir Yo voy a seguir Estudio Monster Audio Esto no arreglao En la mierda no hay kreki No, 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 no The best of the best Vamos con los pasitos Vamos con los pasitos Vamos con los pasitos ¡Hey! ¿No te acuerdas? Ahora te da pena Ahora te da pena ¡Sí que! ¡Ski to Mano! ¿Tú te acuerdas? Ahora te da pena Porque eres padre, familia ¡No tengas pena! ¡Ski to Mano! ¡Tú lo bailabas! ¡En discotecas! ¡Aja! No voy a decir el nombre ¡Ski to Mano! ¡Selector! ¡Manda! ¡Ey! Este es otra cosa ¡Este es otra cosa! Este es un cambio de ritmo ¡Fuck up! ¡Vamos pa' un lado! ¡Vamos pa' otro! ¡Bueno, estamos cool! ¡Eso no es! ¡Seguimos, paramos! ¡Seguimos, paramos! ¡Ah! ¡Seguimos, paramos, selector! ¡Ey! ¡Ya puro ritmo ahí, ve! ¡Ya miente el gueto! ¡Vamos, mi gueto! ¡Love, mi gueto! ¡Seguimos, paramos! ¡Seguimos, paramos! ¡Señor, paramos! ¡Ush! ¡Masherico! ¡Gome, capper! ¡Esa música! ¿La puedo traducir? ¡Vamos, mi gueto! ¡Yo la voy a traducir! ¡Un fucking nigga ahí aquí! ¡Oye! ¡Tiene un flow milímetro! ¡Lo dio que un lindo! ¡Ese culito me mata! ¡Mil Ruiz V507! ¡Ah! ¡Boco talento en Panamá! ¡Democión talento! Hueque, hueque Yo soy Manly ¿Cómo dice el wiki pa' ver? Tú estás diciendo que chuzo Estos monedas están votando Tú lo estás diciendo, yo sé que sí O si no lo estás pensando Estás en todo lo cierto Y todo esto está empezando apenas Apenas está empezando Tú sabes que esa flena está buena Pero la que viene me gusta más No sé por qué Yo voy a esperar que el selector fluya Porque la que viene está más criminal Yo criminal cruz Yo Bill Riesplay, Vitito Barber Puro como que el selector ¿Qué es lo que es Vitito? ¿Estás bien o qué? ¿No estás cool? ¿Seguro? Ahí es que Dije yo la quiero para mí Máximo respeto a todas mis tropas Yo Monarca Yo Man Ripper Vitito Barber Todo ambiente en la Providencia Los Pinos Saben qué es lo que es Samaria Todos los sectores, you know Estamos reactivos Yo Esconinco Yo Barbero Saben qué es lo que es loco Pero escúchalo, vamos a seguir con plena Vamos a seguir con plena, selector Si, estamos bien Ustedes mandan Ustedes mandan ¿Estamos uno o estamos bien? Comparteando el gesto volumen uno Y vienen más Ahí ves Riquitao Yo te estoy viendo bailando, mami Yo te veo y yo lo creo No lo creo Yo no lo creo, selector Como Marihuana para... Oye Oye El chamajo del boss, you know Caen y caen como muñecos Se cayeron Se cayeron Todo ambiente en la nube Todo ambiente en la Nuevo City, tú sabes, ¿no? Todo ambiente en calle Séptimo, a la Loma Yo Vicky Yo Shai Era mi reina Ey, R.M. Love Time Solo musila la demás Por los tiempos en love Pelinera Y Pelin ¿Está escuchando? Yo selector Ahí ves Ey, ey Menores de edad Que me trae las espaldas hoy en día Tú tienes derecho, papi Tú tienes 40 años 50 años Al baile yo quiero ver Y la policía no Tú tienes derecho también Una hasta la otra Una hasta la otra, papi Una hasta la otra, papi Una hasta la otra Y no matas Quiero que sepa que no, ¿eh? Mis tiempones ¿Qué es lo que es, Pistopa? Ah, el wey papito Berrío Tú sabes qué es lo que es, papi Que no vino a pelear Miente Villa Esperanza Yo selector Mala, mala, mala Sí Oye Vamos bien a Jamaica Vamos a Jamaica un ratito Yo sexy lady Bien bonita, mami Tremendo flow ¿Cuál es tu nombre? Ey Provea acá, loco Vea acá, loco Hoy vienes tú O tío, ¿qué? O tío, ¿qué? O tío, ¿qué? O tío, ¿qué? Ey, tío O tío, ¿qué? O tío, ¿qué? No se parece a lo otro Aquí está el selecta, Cisla My DJ Dying, ¿no? Parqueando en el fucking ghetto volumen 1 Tu ambiente del Detroit San Michael El West Tokumen Yo perro Tu ambiente del ermita Tú sabes qué es lo que es San Carlos Yo Cholito You don't know Estamos reactivos Ella no te ama No siente nada Ella te bendiga Yo selector Yo selector Yo quiero otra Yo quiero otra, el mismo ¿Cómo le decía We're the rookie, pa' ver? ¿Tú te acuerdas, We're the rookie? ¿Tú te acuerdas? Yo quiero otra Mira, tengo una Que he buscado Oye, la que viene Yo estoy activado Yo selector No lo voy a decir No lo voy a decir Como tú eres un payaso o no Payaso Payaso Oxy Crew Tu ambiente del bambu Tú sabes qué es lo que es René Yo todo el son ¿Quién llegó? Morfa ya Eso tiene un pasito Tiene un pasito así Enrique 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 Vamos con los pasos Este es facilito, tú sabes Un pie El otro pie Real Batman ¿Qué es el Jamaican tie, you know? El es Fat Man Puro pasito ahí ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué hice mi gueto? Ah, con la mano arriba ¿O qué? Con la mano arriba Rantan de Pinta Rantan de Pierre Este es otra cosa Parqueando en el gueto Volumen One Yo Monster Audio Y fotografía Number One Number One Arriba Arriba Pongo Clash One and Cell Tiene que brincar DJ Tiene que brincar Tiene que brincar Oye, escucha, escucha Selecta Cisla Selecta Cisla DJ Dair DJ Dair Traducciones Ortega 507.com Eso pa' Panamá Autonet Y... Mira Mira Hugo ¿Qué tú pensabas? ¿Que veníamos suaves? Esto apenas empieza Tiene que modelar con esta plena Ahí ve Puro modelaje 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo soy DGC Protablo, claro Métele mente a la mente Y todo va a ser totalmente diferente ¿Sí? Yo soy en el juego y se te amo Yo le iba a grabar Pero en baja calidad Y ella me dijo que no Tú la vas a poner como Una maldita loca Una ratatá ¿Cómo la vas a poner? Es que la pongo en 4K 4K Y... 4K, 4K 4K, 4K ¿Tú la vas a poner en 4 o qué? Yo le quiero dar ¿Cómo? Yo le quiero dar en 4 Ey, no sea liso, Selecta No sea liso LD Todo ambiente Erd. Tú sabes, ¿no? Todo ambiente en Colombia Todo ambiente en Nicaragua ¿Sabes qué es lo que? Estamos activos Costa Rica, pura vida, ma'e. Y miente del gueto, 2507. Máximo Rispe, you know. Selector. Oye. Ante todo, dale siempre gracias a Dios por lo mucho o poco que tengas, ¿sí? Agradecele a Dios lo que tienes. No envidies a nadie. Trabaja por lo tuyo. Mira hacia adelante. Eso no mire pa' atrás. Ni pa' Rejoven, plata. Siempre pa'lante, you know. ¿Estamos o no estamos? Y no lo sé. Y no. Yo pasa, pasa, time. Yo pasa, pasa, time. Que los almaritos. Yo chumito. ¿Cómo se les pasa de me like me? Hey. De maqueta me pedían los a faiz me. Todos los bailarines del gueto. Estaban suqueados, me acuerdo. Suqueados. Camisas hay que remangar. Pero rankan de pasos, selector. Yo me acuerdo de esos tiempos. La competencia en la discoteca y... Y no pasa, ni. Tranquiles, bailaban criminales. Hacían concursos de pasa, pasa. Así como pasa, pasa, pasa el tiempo. Pero la música nunca huele. Don't death. Don't death. Yo de music. Don't death, you know. Ahí es. Yo D.Q. Rocky, Quilemañero. Tú sabes que yo tengo un presentimiento feo. Yo presiento que viene algo feo. Yo D.Q. Yo D.Q. Sorpresa o no sorpresa. A selector. Sorpresa o no sorpresa. El buen oyente. El conocedor. El conocedor de plena. Oye lo que viene. Escucha. Escucha. Para el conocedor. Para el que sabe. Para el que sabe de la buena tanga. Y o el cambio de ritmo. Fokó. Yo Bam Bam Vilan. Esto es un cambio, Fokó. No te la esperaba. Me sorprendiste, papi. Tumorica. Y. 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 My Cantano, dance, dance, easy boy. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tu ambiente es chiriquí, tú sabes. Pero no me dio. Edu y yo, Poto. Diamond 5.07. Big Rigsman, que lo que hay en el... Todos los hombres que están allá. Hey, copia. Bombastic. Así decía Shaggy. Bombastic. Damos de tiempo al danzar, ah, diversión para grandes y chicos, tú sabes, para todo público, yo soy el lector. Miquel, Miquel. Más quilla, más justo. Ey, hipocresía, ¿pa' qué? ¿Qué fue Jonathan? ¿Qué fue Jonathan? ¿Qué fue Station? Al campán de Marte, mirando hacia Júpiter. Me gustaría ser alguien importante. Con bellas mujeres en carros elegantes. Solo se obtiene su mano a lo grande. Make it money, make it money, make it money. Don't start being in the wrong way. ¿Qué es lo que decido, Luis? Yo, Rosita. Yo, Dono. Y Martes de Gale. ¿Tú te acuerdas, Quirro? ¿Tú te acuerdas, Quirro? Yo, Vladimir. Dese así, ¿ve? Martes de Galería. Tú, eres esa de tu. Tu ambiente, San Miguel, tú sabes todos los guetos. Todos los guetos. Todos los guetos. Todos los guetos. Y saca, 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 en el gueto. Yo, Alonso. Yo, Alonso. Yo, Alonso. Así, con... Ay, ay, ay. Cuuro mane fino. Cuuro mane yeyo, loco. Cuuro mane yeyo. Soy un guiata for life. Yo moriré así. Y soy un guiata for life. Yo, Alonso. Yo, Alonso. ¿No te acuerdas de ese artista? Él en el cielo. Allá arriba, ve. Está en lo mejor, amigo. Está en lo mejor. En la mano del bass. Yo, Omar Bellido. Creo que el rufta. ¿Cómo le decía Mera? ¿Cómo le decía Mera? Yo, Alonso. Yo, Alonso. Te aguanto. No quiero que nadie se venda. Dejo que algo en su apuesta. Los sabores costeños. Yo sé si es mala. ¿Yo qué te di a ti? Diversión para grandes y chicos. Están tus viejitas, tus viejitos, disfrutando. Dícese mi tanda. Electrodico. Sonitei. Revelación viequito. ¿Ellos te acuerdan? Copia. Cierra el oso. Y solamente. ¿Tú te acuerdas? Paribas Bacus. Patatudo Caribe. Dicoteca Congo. ¿Tú te acuerdas? Yo, Paledio. Grantan the winner. Grantan the remember. Selector. ¡Manda! ¡Ey! Este es Mr. Sang nuevamente. Cantándole el amor. Que siempre estará en su mente. Romantic style, ¿no? Romantic style, ¿no? En mi corazón. Romantic style. Todavía este veranillo. Ahí ve. Ay, ay, ay. Todavía este veranillo, ¿no? Ay, ay, ay. Yo dije el poti. Yo no, no, papi. Los males tienen cambio. ¡A qué hora! ¡A qué hora! Selecta Sisla. Selecta Sisla. Selecta Sisla. DJ Daí. DJ Daí. ¡Dydaí! ¡A qué hora! Producciónes Ortega107.com. Juesopapanama.net. Escucha, escucha, ay. Oito chiquitito, jugo contigo. El titano, jugo en su senso al hechizo. Oito chiquitito. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Estámonos, estamos activos? El titano, jugo contigo. El titano, jugo en su senso al hechizo. ¿Quieren más plena? Hay más plena, locos. ¡Mano, Omar! Yo te dije que había más plena. Pero no lo pego, mentira. So yo no miento We Oh yeah Mete la mente, mete la mente, mete la mente Mete la mente Ahí ve Yo man to Yo quiero pulón Yo quiero un pulón, yo quiero un pulón Yo quiero un pulón, ese lector Tremendo éxito Dice que lo que es bueno se repite Lo que es bueno se repite Mira como ella, mira como ella Mira como ella baila Mira como ella menea, yo la baila Ahí ve suavecito Suavecito, agárrala por la cintura Y la menea suave Yo menea Yo menea Ahí estaba menea montado en ese reading Ahí estaba menea en ese reading Una chica que yo conocí Por ahí ¿Y cómo le decía menea? Está por ahí, selector ¿Está por ahí esa? ¿Está por ahí, selector? ¿O no está por ahí? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices, papé? ¿Uno hay alguna clase? Así decía menea En español En español se escucha más bonita Ojo Ojo Ey Fue una noche que la conocí Ojo Yo te dije ¿Que se escucha más en español? ¿Sí o no? Tú la pude cantar así Y me la que ha El cliquití Esa noche Ella me puso ¿Era te la pude cantar? No hay que carrux Nada es eso Nada es eso No mene me grita No te cases Busco una guía Con bases Copia Me la que ha No te cases Vuelve amor, vuelve amor, que das un segundo más Romantista, yo tommy real, yo tommy real Comando Tú sabes que esa plena Tú sabes que esa plena Yo la bailé en una discoteca de Dike Congo Estaba de moda Una marca de Dike Fubu El Chambel, llega el Chambel pues Casa, el panameño, le decimos Al amor, todo ambiente en la librada Santa librada, papascha En el cielo, respect El que me diga que eso no le ha pasado ¿Qué dice el Lobo? ¿Qué dice el Quince Niz? ¿Qué dice el Quince Niz? Aquí, tú sabes que es lo que es Cuando hay uno y dos Cuando hay dos ahí Y por qué Lo veo duro Yo tengo una guía, no más Nunca he quemado a mi mujer Nunca le he quemado Nunca, nunca Esto lo mando en la feria Yo sé el Héctor No, 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 no Somos usandoĞ No no, 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 no No, 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 no Atuzzo una vaina A mí me llaman al Clequete, 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 Clequete. Omar Bellido, Omar Bellido. Nombre de Prigla de Merachial. Pa' que sepa, estamos activos. Me llaman al Clequete, Clequete, Clequete. Es Monster Audio. Lo que se muestra a los mises en vivo. Para el restaurante La Loma, loco. Tiene que llegar allá. En El Mirador. ¡Tulli Bell! ¡Otulli Bell! ¡Otulli Bell! ¡Otulli Bell! ¿Qué dice Tulli? ¿Qué dice Tulli, Nibel? ¡Otulli Bell! Dime, ver. ¡認為! Ahora era la competencia. Ahora pero otro nivel. No estaba en control. Dice que si una buena veña no tuvo el criminal... ¿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&u&&&&&&&&&&! Criminal, 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 criminal. Criminal. Is. Yo quiero mandar un buen risbeth a toda mi tropa en Nueva York, ¿sí? Yo, Rubelio. Yo, mamita. Yo, Delano. Guaraje. Enemigos en la calle, 23. Enemigos en la vida, más de 100. Que es Antonio Tuñón. Esquieren Cruz. Esquieren Cruz. Esquieren Cruz. Pito pa. Esquieren Cruz. Ellos lo sospechaban hace tiempo. Lo sospechaban, ¿no? Pato. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Pato. Levánteme la mano, los manequén. Todos los manequén son homofóbicos. No quieren trances con Pato, ¿no? No es laguna, no es esta vaina. Ah, nunca digo nada. Calladita, Iba. No me das acá, baby, loco. Dime algo, loco. Nunca digo nada. Te voy a contar, loco. Un día me pasé. Calladita, Iba. Iba en silencio. Iba en modo mute. Music. 5, 07, 4. ¿Qué pasó, Teffy? ¿Qué pasó, Yari? Yari. Está haciendo busca huevazos, dice Dienya. Anda con uno, dos, tres, cuatro, man. A mí me tiempo. Yo siempre le he dicho. Gracias, Dios. Lucharon, manes, matan por guiar. Manes ahorcan por guiar. Yo no estoy entendiendo, loco. No estoy entendiendo eso. La que le dice que yo estoy bien, güey. Yo sé, Víctor. Dale, 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 dale. Dale, papi. Sí, ahí. Me gusta esa. Me encanta esa, papi. ¡Hispana! Lento. ¿Qué dice el boomer? Mi compa Bossy, Lion. Yo Daga Music. ¿Qué dice el pete? Yo Oscar. Pretamo' a tu ya. Cháname un ratito, loco. Cháname un ratito, loco. ¿Está bien o qué? Nada es de nadie en vida. Y tú te... Pero no te... Ya te cool, loco. Ya te cool. Hey, vea' tu mano, Motaka. Fumantan ya llegó. Eso fue hace Lantan. Lantan en esa plena. Y pega todavía. Lucha, semitanda, loco. Acabo yo de estar y quiero salir. Te digo, Julio. Con selecta Cisla. Selecta Cisla. DJ Dair. DJ Dair. Producciones Ortega 507.com Y Zopapanama.net Todos los chatos lo que esto. Todos los chatas. ¡Eta! No estamos creyendo en nadie, ¿eh? Todos los monedores tienen sus pistolas. Su cañón. Copia. Na, na, na. Na, 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 na. Yo estoy activo. Yo estoy aquí reactivado, tú sabes. Pa' que tenga un fucking sur. Pa' que está el norte lleno ya. Se lleno el norte. Así que pa' que tenga un sur. Si uno es el lector. ¿Qué hay por ahí? ¿Hay más frena? ¿Hay más frena? Ah, is. Voy a bailar yo ahora. ¿Vale? Pa' aquí. Pa' acá. Ahí. Kill them. Y la ca' del, del, del. Y la ca' del, del, del. ¿Luta cuál es esa frena? ¿Luta bravo de que el chalecki white está bravo? Ah, ah, ah. Si me hace. Yo voy a hacer rock tap. El chalecki white está bravo de que esa frena. ¿Qué? ¿Qué no sé? Yo soy un éxito. Soy un éxito, papi. ¡Hace el alma, nene! ¡Hace el aire, la suave! ¡Hace el alma, nene! ¡Ó de que el chalecki white está bravo! ¡Hace el alma, nene! ¡Hace el alma, nene! ¡Hace el alma, nene! Tú puedes seguirme en Instagram. Como arroba SelectaCisla. ¡Tamo' activo! ¡Right, naʿ! ¡Ey! Corazón de bandida. ¡Bandidoska! Yo calor de padre Que dice el camaleón Sopo, tú sabes. ¡Tono Mane! ¡Yo maleante! ¡Stone Bull! Tú estás haciendo. Oye. Me vea. Me vea. Me vea. Na, chombo. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na, na. ¿Qué es lo que quieres tú? Na, 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 na. ¿Quieres que te agarre y te meto un carnatón? Na, chombo. Na, chombo. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. ¿Qué pasó, mami? Na, na, na. ¿Qué sopa? Na, na, na. Yo conocí. La luz es mucho roja. Detente. Cuidado con calma. Y yo con la gente. No tengo licencia. No tengo licencia. No tengo licencia. Un accidente. Foco. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Tú estás como torcida, ¿o qué? Ah. ¿Tú estás torcida o qué? Tú tienes como el chasis torcido. Si antes de eso. Ey. Está cool. Está cool. Está cool. Ella está cool. Una de la otra, papi. Una de la otra. Yo quiero más plena. Yo quiero más plena. Yo quiero más plena, selector Yeah, Ricky Focó Estamos los tomo activo En el volumen 1 Imagínate Dile a Yapa, dile a Yapa Dile a Yapa Dile a Yapa Zambrano Levy Viene Zambrano Levy ¿Sí o no? Oye, ve Yo qué te dije Yo qué te dije, quién venía Yo qué te dije, quién venía A Cocobola Cocobola Es madre, mira Vean Burbuja Tienes que pagarme la promoción Burbuja Tienes que pagarme Karen ¿Qué es lo que quieres tú? Yo lo sé, 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 sé Esto es La Mierde Agradecido con todos ustedes Esta historia continúa Continúa esta historia Tu pe, continúe Volumen 1 Volumen 1 Parqueando en el gueto By Selecta Cisla DJ Dair, you know En el estudio de la vaina Monser Audio Y fotografía, ¿sí? Así que ya tú sabes Qué es lo que Qué es lo que puede ser Y qué es lo que nunca va a ser El hombre de Jeff Selecta Cisla Selecta Cisla DJ Dair DJ Dair A fuego, a fuego, a fuego Todos mis gueto Todos los barrios Se le quieren de corazón ¿Sí? Agradecido Tú sabes Qué es lo que Le mando un beso a ella, ve A la corrinchosa Sí, a ti, mami Besito, besito Llévate la cabrón Goza la chichi Tu ve, continúe Pombo, cláter, dencel A la corrinchosa